¡Eso! Yo decidí esta noche sin vacilación Ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gustas tanto me enloqueces Que no lo puedo ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Este es el tiempo que contigo quiero estar aquí Y por eso yo he ganado un salivín Y en esta noche no hay más luna Como la luz de un breván En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Te doy en mi pecho Te da el amor que me acepto Latido, latido Te siento contigo Yo quiero ser más que tu amigo A ver, ¿dónde está la Policía de Investigaciones? A ver, a ver, a ver ¡Eso! El Congreso de la República, a ver, ¿dónde está Denise? ¿Todo acá? ¡Eso! Y ahorita, muchísimas gracias por todos Denise, gracias ¡Mamita! ¡Ey! ¡Ey! Este es el secreto que contigo quiero compartir Con esos ojos que me han dado un salivín Y en esta noche no hay más luna Como la luz que a un breván En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido, latido Te siento contigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!